La reina del punto, lona, conduciendo muy brusco Driving brusco, botellas del ambrusco Me mira y me luzco, me llama como cutón Don't worry with my mom, you're a fox Don't cry with my mom, you're a fox Driving brusco, botellas del ambrusco Me mira y me luzco, me llama como cutón Don't worry with my mom, you're a fox Don't cry with my mom, you're a fox Me llama como cutón, le tiro la palanca No fúmete lo mío que con una te apalanca Estoy conduciendo a brusco, dale niña tú arranca Estamos en el rally haciendo tri fumando de la planta Tengo salsa italiana pero la mía no es chivata Me la fumo en la terraza haciendo dobles con la bata Con mi niño waiting dentro pa' pegarme la espiñata El si me vuelves activa, el pussy me lo dilata Me come el punani en el capo del pagani Él sabe que soy menos pero aún así me llama mami Yo voy y le sigo el rollo porque me gustan los canis Pero lo que él no sabía es que él le robaba el money Pa' trap, estoy con la métrica en el beat, la mami de top Estoy con la métrica en el beat, la mami de la fuck Somos la queen en el trap, solo jodo con voz Si no respetas a las niñas te hacemos la cross Driving brusco, botellas de lambrusco Me mira y me luzco, me llama como gusto Don't cry with my mom, you're a fuck Don't cry with my mom, you're a fuck Si a niña tú no te quiere, ¿qué se le hace? Se quita Negro y rojo como mariquita Si a niña tú no te quiere, te ponemos driving brusco En un coche marronero y nos follamos los munipas Soy la niña más mimada del diablo Me guía cuando hablo A todas las cerronas más y las tengo de mi bando La reina del punto y del infierno están al mando Me follo al panorama y cojo una TS random Hay trato, disparazo, te mato Con una navaja no se juega el tiro al plato Me pon oler tu cuello mientras te ato Y me temes por tu vida, soy una puta psycho Me están buscando pa' internarme Y estoy con la lona mangando botella en el estudio Enviando porno, porgo y transfer, fumando tabaco rubio Y tu novio con miedo de que estemos solo tú y yo Flor, no te hizo razón Driving brusco, botellas del ambrusco Me mira y me loco, me llama como gusto Don't cry with my mom, you're a fuck Don't cry with my mom, you're a fuck